¿Qué tal chiquititos? ¿Qué tal? ¿Saluditos, saludotes, saludinguris? La verdad es que estoy haciendo un poco de bulla en mi casa chicos, al lado llena construcción Así que F por mí, que ahora tengo que estar grabando y que se va a escuchar obviamente ese sonido molesto Y lo peor es que no puedo colocar música porque últimamente están que me colocan en la cuestión esta de derechos de autor Entonces prefiero evitar, o sea evitar al mil porque de verdad que me llega, me llega un montón Me llega que no me dejen grabar bien con, o sea con ustedes, ¿me entiendes? Einer Corazón, muchísimas gracias por compartir, vamos a ver, hola Einer, saluditos David, hola ¿cómo estás? Armando, hola, hola Leon ¿cómo estás? ¿Vas a mostrar tus habilidades hoy o vas a manquear? Hola Leomar Ah, perdón, perdón, como ya no me invitas, nomás digo en mi resentimiento Hola Eduard Muñoz, gracias chicos a lo que le están dando like a la transmisión y compartiendo, muchísimas gracias Acá ya tenemos a uno, tenemos a Einer, pero nos queda un espacio más chicos para que puedan ingresar Así que ahí está el código Eduard, hola, ahí está el código chicos por si va a ingresar alguien más Vamos a colocar de clasificatoria, porque en realidad quiero subir, estoy en diamante, gracias a mí ayer que las gané todas Nadie me ayudo, nadie me ayudo Leomar y gracias por compartir Vale, vamos a empezar la primera para andar sin tantos rodeos Sin tantos rodeos Que ayer estuve jugando un rato Y bajé de puesto porque Leon perdía mucho Leon estaba de manco De manco estaba Leon Pero lo bueno es que ya empezamos otra vez Aquí no te vas Tu farol Hola Javier Zamudio, ¿cómo estás? Chicos, no sé cuánto tiempo voy a estar, quizás esté mucho rato con ustedes Quizás no esté mucho rato con ustedes, pero voy a hacer lo posible Voy a hacer lo posible Voy a hacer lo posible por quearme un rato largo con ustedes Vamos a colocarme acá de pequeñita porque se me olvida siempre Se me olvida disminuirme Para no abarcarle toda la pantalla Vamos, vamos a ver Vamos a ver cómo nos va hoy Si es que Einer y Leon se quieren comunicar No lo sé ¿Dónde? Oye Oye Ayuda Así que no me iba a ayudar ¿Por qué se ha ido Leon? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que me refiero? O sea, Leon le llega Y yo solo se regala ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alin Ah, ese es el cuerpo de Leon Uy Vale, el otro Ah, gracias Usted se designa darme los likes Recién ahorita Debe estar abajo Vale, ahí está Bájenle al que me está viendo Porque me escucho Gracias chicos Gracias 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 A ver Max Gracias por seguir la página Y gracias por tu Por tu like Muchísimas gracias chiquitos Vamos a tratar de Llegar a los 5.000 24 horas de directo Puede ser chicos Mira, es más Cuando lleguemos a los 2.000 seguidores Voy a hacer un 24 horas De transmisión Bueno, si es que la votación gana Porque si no Es como que Como que me Hay uno Me bajó de una ¿Cómo? 24 horas de transmisión 24 horas de transmisión Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno Oye Este me bajó de una O sea, ni siquiera Ni siquiera me miró a los ojos Y me dijo Oye Oye tú No, o sea Me bajó de una Es como si nada Como si yo no volví a nada Está mal Está mal Oye Estoy que me muero de frío ¿Qué haces, Lío? Te bajaste a uno Te bajaste a uno Y te faltan varios Te faltan varios Oh, Lío Anda jugando bien Primera vez Había durado mucho ¿Te das cuenta, Lío? Que ahora tú Eres tú Al que no hablas ¿Te das cuenta? ¿Te das qué? Vale Y nuestro amigo Lío Le da pena hablar Dice que le llega Que le llega a hablar O sea Yo pienso que sí En realidad Si nos vemos juntos Puede que la ganemos más Pero Como ustedes Hacen lo que les da la gana Vayan a hacer Lo que les da la gana Acá hay uno Vayan a Lío Ay, güey Me morí Me morí Me fui Me fui de fiesta Lánzate, Lío Acá te atajamos Acá te atajamos Lío Oh, Rey All right No puede ser O sea Yo ando sola Yo ando sola Ando sola ¿Quién anda campeando? De Carla Sabe jugar bien Cuando le da la gana Es como tú Es como tú Hacen lo que les da la gana Entonces yo no puedo ser nadie De verdad Gracias por tu like Gracias Vamos a ver A cuántas reacciones Llegamos hoy, chicos Así que sigan compartiendo Llegamos siete recién Hola, Clinton Oye, Clinton Tú andas bien desaparecido De verdad Mal que han desaparecido Algunos Muy mal Uy, me bajaron De verdad De verdad De verdad que vamos a tener que jugar VR Porque así no funciona Vamos a ver, Clinton Vamos a ver Porque me has rechazado Ella mucho Desaparecidísimo Estabas del free Más bien Super desaparecido No, Einer Qué onda, güey Qué onda, güey Están bajados Sí, que vamos a andar juntos Y vamos a darle de lejos Porque de verdad Es que esta gente Pega bien duro ¿Esto qué hace, güey? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo no sé Qué estaba haciendo Yo no sé Qué estaba haciendo La verdad Yo no sé Qué estaba haciendo Pero bueno Vamos juntos Aquella ya se fue Por allá No veo a nadie No veo a nadie Avisa si sube Avisa si sube Oye, se pega duro, güey Se pega bien duro Pega bien duro Bueno, guío Déjame agarrar un botiquín No tenía Dame botiquín Dame botiquín Gracias Para curarnos el alma Vamos a tener que jugarle así Porque pegan duro Vean bien duro Vean bien duro Esta gente Oye Ay Buena 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 Yo dije Ya fui Ya De verdad Que me fui Pero no Mi equipo Demasiado capo Para yo decir eso Ay Dios No lo sé No lo sé No sé si se puede Remontar ¿Ah? No Vente Vente por la izquierda Mejor Vente por la izquierda Vente por la izquierda Que acá viene menos gente Así le podemos bajar uno por uno Ya le están dando JD No se separen tanto Ah Está allá arriba Está allá Bajamos a uno Wait Ay No puedo correr No puedo correr Me quedé colgada Está complicada esta Los otros dos están acá Leo En la casa verde Se los va a sacar La zona Buena Las granadas de Leo Patrocinada por ACNE ACMEX Hola Ian ¿Cómo estás? Ya dijiste los pasos Salitos de los misillores No Mauricio Lo vamos a hacer el fin de semana Para que todos puedan estar Lo vamos a hacer el fin de semana Lo de los pasos Salitos Hola Ian No soy tan insana Porque O sea Lo voy ganando Estoy ganando Chicos No se separen Que la estamos remontando O sea No se separen Wey Ya se separaron Ya me llegan A la chingada Yo me voy a quedar acá Tranquilita Lio Levantate Wey No Lio Está arriba Está arriba uno Lio ¿Dónde estamos nosotros? Lio Arriba 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 Atrás de ti Arriba Es un Es un Pinche arbusto Algo así Hola Santiago ¿Cómo estás? Hola Yamel Acá está Lio Conmigo Atrás de ti Va a aparecer Atrás de ti Es un arbusto Lio Si te estoy diciendo Y JD Andando un montón De vueltas De verdad Ahí está No No está No 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 Se lo va a bajar ¿Dónde va que se lo baja? ¿Ves? Oye Pero ¿Por qué espera tanto para disparar? O sea, ni se está curando Ni se está haciendo a uno Ni se está haciendo a lo otro De verdad Que este De verdad Que me hace pasar Cólera a la gente De verdad De verdad De verdad De verdad que sí De verdad que no No le entiendo No le entiendo Hola ¿Cómo estás? Gracias por tu like Corazoncito No le entiendo No le entiendo No le entiendo No le entiendo No entender Mucho Mucho Españoles Ay Dios Mi equipo A veces le da por Por la manquedad Pero no Pero vamos a ganarla Vamos a ganarla Ya saber que sí Ya saber que sí La vamos a ganar Aquí no te vas Si te haces Conmigo Dale León Te acepto tu flor Acepto la flor De los dos Deme sus flowers Deme sus flowers Dale Vamos a ver Cómo nos va Acá Acá Márale chicos Ya voy a leer sus mensajes Que veo que me están escribiendo ahí No sé Ustedes a veces Se pasan de pillines Vamos todos juntos Como hermanos Vamos todos juntos Como hermanos Vamos a ver Yo estoy siguiendo ahí A ver qué onda Me consigue por acá Estamos lejos de la acción Ven Einer Vale Yo había visto un de acá Ahora mi imaginación Vamos Que felicidad Que felicidad La verdad Ayamel Qué onda Qué ha pasado contigo Tú no eras así Tú no eras así Mauricio Gracias por compartir La transmisión Mi corazón Hermoso Gracias Transmisión Transmisión Ah Esta arma no me gusta Esta arma es meque Mira La que él se fue solo Como que si se los hubiese A bajar a todos No me parece Acá está el lío Pero como no tenemos Comunicación Como no tenemos Comunicación Voy a tener que jugar Una BR Si aquí no te vas Tú te vas Es conmigo Aplígame ¿Qué es eso? Llegas Que más allá Yo voy a En realidad Irme Eyner Acompáñanos Gracias Gracias Fue muy bien recibida Tu pedido de Granada Fue muy bien recibido O sea Yo lo quería recibir Pero no así Quería recibir Vamos a tener que jugar Un BR Para Para no pasar Por Yo también necesito Un buen equipo Pero la verdad No sé qué decirles O sea No creo que le vayamos A dar la vuelta Por cómo estamos jugando Vamos a tener que jugar Este montón de Granadas Qué onda Oye Acá está Acá está Él está curando Lo está curando Acá está Los dos últimos Chicos ¿Para qué se van lejos? Ay Dios Voy a tener que jugarme R Porque de verdad Que no quiero pasar Más colores Si tú no te vas Qué vergüenza Qué vergüenza Uno contra uno Lío Y tú eres mejor Que ellos Uno contra uno Y tú eres mejor Que ellos Así que me haces El favor Tú tranquilo Leon Nervioso Toma tu like Para que te motives Buena Vamos a ver Qué hacemos Vamos con eso Javier Voy por Diamante Uno Recién Por ahí Voy Recién Pero acá Los chicos Más discuten Que juegan Pero bueno Qué les puedo decir Es parte de la vida Oigan Quién me dio Cubra 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 No Ay Dios Qué puedo decir Chico Vamos a jugar Mejor un B R La verdad Pensé que estaba En diamante Pensé que Yo quiero desayuno Yo también quiero desayuno Si acaso También quiero desayuno Yo también quiero desayuno Déjense de cosas Déjense de cosas Yo quiero desayuno También De desayunito Mentira 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 Porque si no te vas Tú te haces Conmigo Mentira Mentira No quiero desayuno No quiero desayuno Chicos No se olviden De compartir La transmisión Y de dejar Su super Hiper Mega Contra Like Ahora Lo próximo Mientras que Llegamos a 5.000 Seguidores Yo pienso que Si lo podemos Llegar Rapidito Así que Vamos a Vamos a ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, brother? Pero Javier ¿Tú eres de ¿De qué región? Sudamérica O de Estados Unidos Norteamérica Creo que es Norteamérica Sí ¿De qué región eres? Leo nos va a lanzar O sea Todos están manos De Leo Si ganamos Perdemos Todos están manos De él De nuestro querido Amigazo Amigazo Lánzate Lánzate ¿Viste que ahora Yo tengo un avión? ¿Te das cuenta? Tengo una jipeta O sea Tengo mi super nave Javier Pero te juro Que si tú no me dices El nombre Yo la verdad Tengo memoria De pollo O sea Mi memoria Es de una tortuga De un elefante Esa es mi memoria De un elefante Recién nacido Corre Porque te van a dejar Sin nada Estos chicos Te van a dejar Sin nada Usar eso Me voy a poner Usar eso Mientras que no tengo Nada Ay Consigui mi arma Qué bueno Consiguió Un chaleco Un chaleco Cierto Nunca te dije Cómo Así en el juego Vale ¿Ves? ¿Quién es mi culpa chicos? ¿Quién es mi culpa? Eyner ¿Qué haces? Wey Te están Reventando No tengo pared Ah Leon Debojo de ti Te están Te están subiendo Te están subiendo Cuidado Leon No puede ser Bueno Vamos a Vamos a Vamos a Irnos Pero yo voy a Yo voy a Correr Ay ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me hacen Me hacen el favor Que yo también Campeo Voy a Ay Dios Yo solo lo voy a Escuchar Yo solo lo voy a Escuchar ¿Dónde Carrecha? Tengo un corazón Cerca Es un hombre Es un hombre Se llama Eyner ¿Cómo que ha robado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Alex Gracias por compartir Esta gente está payasa hoy De verdad Ya, 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 ya Venimos a ganar Imagínate Imagínate Yo también me estoy muriendo De frío Me viene gente No me ha visto Leon, te estoy tratando de rescatar Así que corre, güey Te rescaté Pero me morí No puede ser No puede ser Me dio Por estar rescatando Uno de mis amigos David Chorky Ahorita estamos jugando Con la región Sudamérica Ahorita estamos jugando Con Sudamérica Pero también tenemos La de Estados Unidos Así que Los invito a que sigan La página A que se suscriban Activen su campanita Y bueno Ahí me van diciendo Qué región quieren Ese día Bueno, entonces Corre No te enfrentes a ello Me haces el favor Y trata de rescatarme Porque yo ya que Ya te rescaté Ahora tú rescatame a mí Para ver si llegamos Más lejos Porque nosotros Estamos bien mancos Nosotros estamos Bien manqueros O sea Horriblemente Horribilante Recuerden chicos De dejar Isulay Ay no Otra vez lío Ay que puedo hacer No creo que puedo No creo que puedo hacer Tengo gente mucho Tengo gente acá Tengo gente acá Eyner Rescátanos Rescátanos Eyner Me bajaron Wey Me bajaron Tienes que conseguir Un corazón Eyner Corazón ¿Qué hace Eyner? ¿Qué hace? Eyner ¿Qué hace? No nos va a rescatar Eyner Rescátanos Rescátanos Eyner La verdad No sé Qué está haciendo Por ahí La verdad No sé Qué está haciendo Por ahí Pero bueno Pero bueno La verdad Eyner Eyner Yo no Yo no Entender No entender No entender Por qué Por qué Mi equipo No sé Por qué Mi equipo Se está Comportando De esa forma No hay Hay que decir Eso Solamente Que no sé Qué pasa Eyner Es chévere Eyner Es chévere Solamente Que no sé Qué le pasa Hoy Ahorita Nos rescata Ahorita Nos rescata Bueno Mira Esta Voy a salir Porque creo Que Eyner No nos va a rescatar Están rescatando Alguien En el corazón Vale Sal 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 Ay chicos ¿Por qué Se colocan Así? Por favor O sea Yo quiero jugar Con ustedes Pero por favor No me hagan Esto No me hagan Esto Pongan De Grupo Disuelto Por tu compañero Vale La verdad Chicos No se me pongan Así Pues Que yo les quiero Pasar bonito Con ustedes La verdad Lo único que les pido Es pasarla bonito Así que por favor Por favor Les agradecería Les agradecería Un montonazo Que no Que no Que no Que no pase Este tipo de cosas Ya Porque la idea Es divertirnos Gracias Gracias chicos A los que le están Dando like A la transmisión John Byron Gracias Muchísimas gracias Chiquitines Nos faltan Nos faltan 5 lecciones Para llegar A las 30 Así que Vamos a Vamos a Llegar a las 30 Eh Yuren Si Yo tengo Región de Estados Unidos Chicos Lo más seguro Es que el día de mañana Esté transmitiendo En el de Estados Unidos Bueno Dependiendo de ustedes Si hay varias personas De Estados Unidos Que se estén conectando Barrios Hola ¿Cómo estás? Saluditos Barrios Mauricio Chicos Ya saben que las personas Que aún no siguen la página Los invito a que lo puedan seguir Para que podamos crecer Y llegar a los 5.000 seguidores Les agradecería un montonazo Gracias David Por tu like Muchísimas gracias A ver Ahorita coloco el código Chicos Ahorita coloco el código Cuando terminemos esta partida Pero tienen que estar súper atentos Porque existe un retraso pequeño De unos segundos Vamos a 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 Hoy Últimamente Los chicos Están como Medio agresivos Medio agresivos Están los chicos Medio agresivos Me han salido Estos chicos Medio agresivos Se me han puesto Oye Oye Wey Rescaten a Rescaten a a otro a mí están a punto a punto está en esa caja gracias cuestión es que ya no tengo cura buena todos unidos a macerar hola estoy jugando en el de de clasificatoria Artenio perdón 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 perdóname Artenio de verdad es que ahorita ando en exámenes también chicos no es para excusarme pero ando en exámenes y mi cabeza está súper loca literal pero hoy voy a leer los mensajes de Artenio hoy sí te lo prometo que sí a en este a ver estoy en diamante creo estoy en platino sí en platino sí en platino no estoy en un rango alto la verdad estaba en diamante pero bueno ya me di cuenta ya me he dado cuenta ya me di cuenta dale Gaby dale 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 chico ustedes pueden ahí viene oh y dónde está el otro wey si acá están los dos si acá ay no ya fuimos ya fuimos Miguel si bueno ahorita voy a terminar la transmisión no la estoy haciendo muy larga porque tengo que hacer unas cosillas pero el día de mañana podemos jugar igual te invito a que sigas la página y que bueno actives ahí las notificaciones para que facebook te lance ahí cuando esté transmitiendo pero no me has dicho qué región eres no me has dicho quién si eres payaso si eres payaso me han recomendado unos juegos chicos para la PC5 los voy a jugar o sea los estoy jugando así como que poco a poco ah vale Miguel no en el de Estados Unidos todavía no puedo jugar de clasificatoria porque estoy en un nivel que no es el 10 el 8 o sea estoy mucho menos del 8 porque recién abrí la cuenta bueno me regalaron una cuenta pero ese sí lo tengo que pasar un poco más o sea tengo que llegarlo por lo menos al nivel 8 para poder ahí recién jugar de clasificatoria ahí recién recién pero mañana a la mañana juego en la región de Estados Unidos chicos Artenio promesa promesa que mañana juego en el de Estados Unidos en la mañana y ya en la tarde juego la de sur lo que pasa es que hoy tengo que salir a almorzar chicos me comprometí para un almuerzo y por eso no voy a poder estar tanto tiempito vamos vamos Leon vamos no seas payaso vamos Leon vamos porque Leon es medio payaso vamos vamos payaso voy a jugar modo agresivo modo no me interesa nada modo me los bajo a todos donde lo viste Leon por estar defendiendo a mi amiguis o sea defendiendo a mi amiguis vamos 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 chiqui chiqui chicos la foto que he colgado de cuando llegamos a los mil seguidores me gustaría me encantaría que pudieran ahí dejar este super super hiper mega like para que lleguemos a los 100 likes en esa foto así que vayan a darle amor está en la parte superior vamos 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 vámole vámole wey oye no gracias 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 por la defensa gracias por la defensa gracias por la defensa bueno estamos como que como que jugándola muy bien vamos vamos lío vamos 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 lío vamos no te dejes ganar por alguien más vamos lío vámos vámos lío vámos 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 vamos 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 buena toma tu like a pesar de que no te lo bajaste tú o sea vamos a ver león está en posición tercera o salió está casi que igual que o sea que no hemos contribuido que ganemos no hemos contribuido en nada a vale miguel perfecto perfecto o sea yo ahorita estoy en sur voy a jugar esta partida y después voy a ver si me conecto más tarde o el día de mañana mañana sí creo que voy a hacer dos transmisiones una para la región de estados unidos y otra para la región sur vamos donde lío vamos cuando iba a colocar la pinche pared wey donde me dispararon chicos coloco una pared de acá coloco una pared de acá chicos grax vale vamos a esperar que no venga león juega wey que estás parado vale estamos recargados somos cuatro contra uno acknowledging dónde está dónde está lo está marcando por allá vamos vale Oye, no estaba No estaba ni, o sea, ni lo más mínimo Estaba por ahí, o sea, estaba por otro lado O sea, ni lo más mínimo Estaba por ahí, o sea, el pato Estaba absolutamente por otro lado Y nosotros estábamos ahí esperándolo Si le ganamos, si le ganamos Si le ganamos Vamos El último yo lo vi por acá Buena Buenísima Estupendo Increíble equipazo Son lo máximo, lo mejor Chicos, hasta acá les voy a dejar la transmisión Del día de hoy, mañana vamos a transmitir En la mañana y en la tarde Ustedes me van diciendo en los comentarios Si quieren que en la mañana sean en la de Estados Unidos Y en la tarde la de Sur o viceversa O sea, pero comentenme acá Igual me pueden escribir al privado Yo los voy a tener bastante en cuenta Ya saben que los quiero un montonazo Muchísimas gracias chicos por formar parte de esta familia De este proyecto Y nos vemos hasta mañana